Mirá, lo veo con mucha preocupación en el país, con un nivel de inflación récord en los últimos 30 años, una pobreza por arriba del 40%, con exportaciones bajísimas comparado con cualquier otro país del mundo, y sobre todo sin un rumbo, sin un plan, claro, de cómo vamos a hacer para salir adelante, para sufrir estos problemas. Por eso es que estoy muy preocupado, muy preocupado con el país, y pasan los días, pasan los meses, el gobierno no muestra un rumbo hacia donde vamos, o sea, no solo estamos mal hoy, sino que nos vemos perspectiva de mejora. En un país que yo estoy convencido que tiene un potencial enorme, estamos pasando por una situación crítica, pero que podríamos estar mucho mejor. Imagínate ahí en Chaco, se podría producir mucho más, tenés en la industria del algodón, tenés muchas posibilidades de desarrollo. En Chaco, en el norte del país y en toda la Argentina. Si no logramos sostener en el tiempo un rumbo, un plan, es muy difícil. Por eso insisto tanto y coincido en la necesidad de un consenso amplio. Repito, que no es con todos, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, con el kirchnerismo sería muy difícil o imposible que podamos de acuerdo, porque estoy convencido que para ir trabajando en un plan para sacar la Argentina adelante, tenemos que hacerla desde cada región, con una visión muy federal. La Argentina hoy es un país unitario, porque el kirchnerismo ha concentrado todos los recursos del gobierno nacional. En educación hemos defendido las escuelas abiertas. Mientras el país entero, mientras Chaco cerraba las escuelas, en la Argentina no sé que estaban abiertas. Defendimos la educación, le dimos prioridad. Yo sí creo en esto de construir un país más federal, que hay que replantear todo el sistema de transferencias a las provincias. Tendría que darles más recursos, pero también más responsabilidades. Y en Chaco, nosotros desde el PRO tenemos a Marilu Quirós, que es la presidenta del PRO, que también es una trabajadora insansable. A Luca Figuera, que está también recorriendo la provincia. Y con los dos estamos trabajando, con los dos y con el resto del equipo estamos trabajando en un plan. Esto, por supuesto, hay referentes del radicalismo, de la coalición cívica, de todos los otros partidos que forman un total cambio. Yo tengo muchas expectativas de que podamos ganar en el Chaco. O sea, la provincia necesita un cambio. La provincia tiene un potencial enorme que hoy no se está explotando.